Un abrazo, un saludo para todos. En la familia diosesana celebramos durante esta semana precisamente el misterio de la familia, el misterio del amor de Dios que es familia. En el marco de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu de Dios nos guía al amor de la familia y del Día de la Madre. Por eso, en esta semana invitamos a todos para que, de una manera especial, el espíritu de fe cristiana nos mueva a estrechar los vínculos de la familia, a reconocer el valor del matrimonio dentro de la familia, de una educación no solamente con las palabras sino con el buen ejemplo. Acerquemos a nuestros hijos a Dios no solamente con palabras sino sobre todo con un amor entrañable que les permita descubrir en el rostro de sus padres, de sus abuelos, en el cuidado de los más ancianos, el rostro amable y la ternura de Dios. A todas las familias nuestra bendición y la invitación para que sigamos creciendo en esta experiencia del amor de Dios uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.